Bueno, en otras cosas, una mujer abandonó a un recién nacido durante la noche de lunes en la colonia olímpica 68 NKTP. Cosvaldo Müller, tú nos tienes todos los detalles adelante. Así es, Ana Laura. Historias que de pronto, pues bueno, para una parte del público podrían causar indignación, para otros, pues bueno, causarían tal vez consentimiento. ¿Dónde nos encontramos? Exactamente en la calle cerrada de Japón, aquí en el municipio de Catepec, colonia olímpica 68. Y es que las cámaras de seguridad vecinal, ¿qué captaron? El momento en que una mujer de aproximadamente unos 20 a 25 años de edad arribó hacia este lugar. Ella cargaba una bolsa de supermercado, de estas que se venden, que son reutilizables, y pues caminó sobre esta calle, se acercó a los vehículos, y fue aquí donde abandonó la bolsa. Al dejarla, pues huyó corriendo. Los habitantes de la zona comenzaron a escuchar tal vez algunos lloriqueos, algunos chillidos. Los habitantes de primera instancia creyeron que se trataba tal vez de gatitos o perritos recién nacidos, pero al acercarse, pues bueno, se llevaron una sorpresa, y al abrir la bolsa se trataba de un pequeñito, un varoncito que todavía tenía la placenta, el cordón umbilical, y que lloraba de frío. Pero únicamente estaba tapado con una pequeña sábana. Ellos, de manera humana, pues lo taparon con otras cobijas. Un vigilante, que aquí ronda siempre la zona, llamó a una patrulla, y fue en ese momento que arribaron los paramédicos. Son los propios habitantes del vigilante quienes nos cuentan cómo vivieron esta situación. Nos percatamos de escuchar un llorido de alguien, pero pensábamos que era un animalito o algo. Entonces, la verdad, sí nos acercamos a ver qué era, para percatarnos que si estábamos en lo cierto, si era un bebé o era un animalito. Venía en una bolsa con nada más con un trapito, él traía todavía su cordón, hasta su placenta, con sangre, pues sucio todavía. Pues la verdad, en serio, no tiene madre, porque eso no se hace, ni una perra hace eso para, con sus hijos, imagínese un ser humano. Estaba ya a punto el bebé de empezar a estar en hipotermia, porque hacía mucho frío. Tuvimos que checar que estuviera con vida, porque posteriormente de ahí ya me acudí a pedir la unidad, para que nos apoyara. Llegó la policía municipal, pues bueno, realizaron esta inspección ocular, al darse cuenta que el pequeñito contaba con vida. Posterior, llegó la ambulancia de protección civil y bomberos de Catepec. Quienes lo trasladaron hacia el hospital José María Rodríguez, y ya, pues en ese sitio permanece. Se desconoce hasta ahora la identidad de la madre, sin embargo, pues bueno, estas imágenes de las cámaras de seguridad servirán mucho a la autoridad para conocer la identidad de ella. Opiniones sí encontradas, Ana Laura, sin embargo, quienes son madres, ahora que hemos entrevistado a las propias habitantes, se les parte el corazón. A nosotros se nos parte el corazón por el bebé y nos llena de indignación. Justo lo platicábamos Liliana y yo, pues esta persona seguramente no es la mamá de este bebé. Camina muy normal y si el bebé todavía tenía la placenta, pues es evidente que no es de ella. Y por supuesto, pues encontrar a las personas que hicieron esto, si no quieren a los bebés de verdad, hay lugares en donde poderlos dejar y que tengan una vida digna y no dejarlos en la calle. Bien lo decía la señora, ni las perras hacen eso. Así que como seres humanos creo que tenemos que analizar, analizar lo que hacemos en torno a personas que no tienen la culpa de nuestros actos. Así que estaremos por supuesto al pendiente, mi querido Osvaldo, de lo que surja de esta lamentable historia por parte de abandonar a este bebé, pero que al final del día, pues es rescatado por personas buenas. Sí, 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 este buen corazón de los vecinos sale a relucir y tal vez unos minutos más y hoy estaríamos hablando de una tragedia porque ya comenzaba con este cuadro de hipotermia, lo tapan, llegan los paramédicos y lo trasladan. Él está donde ahora, pues debe de estar en un lugar seguro, muy probablemente en unos días, en unas semanas, unos meses, unos años, la madre o esta persona que lo abandonó se van a arrepentir, pero él ya no estará bajo su cuidado. Totalmente, gracias mi querido Osvaldo. Seguimos pendientes, buenos días.